Sucre Rafael Rodríguez Ortiz es señalado como el presunto cabecilla de las estructuras de centro de llamadas Call Centers en Santiago, vinculadas a la operación Discovery y que ha sido desmantelado por la ayuda del FBI de los Estados Unidos. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, sus acciones delictivas no solo se limitan a estafar a ciudadanos estadounidenses, sino que tiene un régimen de terror entre las mismas estructuras criminales en la ciudad de Santiago que se dedican a estos ciberdelitos, utilizando recursos como la amenaza y la intimidación para lograr granjearse respeto en el mundo criminal. Según el Ministerio Público, en una ocasión, Wellington Reyes Rojas no le entregó a Rodríguez Ortiz 45 mil pesos que le debía y como represaria le propinó tres disparos para que no se le faltara el respeto a la organización criminal que dirige. Rodríguez Ortiz es señalado como propietario de un centro de llamadas que opera a través de la empresa de Televoice International Group, de la que también es socia. Esta entidad supuestamente servía de fachada desde donde se realizan acciones delictivas en perjuicio de estadounidenses. Entre los bienes adquiridos de manera ilícita a su nombre están un apartamento en el residencial Real Sexto ubicado en la avenida Franco Bidó, un vehículo marca Kia y una motocicleta marca Gato, de acuerdo a una certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. El imputado también es conocido como Dari y Darimán. Sucre Rodríguez Ortiz es acusado de portar armas de fuego de forma ilegal debido a información recogida por el Ministerio Público y del Ministerio de Interior y Policía, donde se comprobó que no posee licencia para portar armas de fuego. Su mano derecha, en la presunta red, es su hermano, identificado en la organización criminal como José Yacer Rodríguez Ortiz, quien también tendría amplios conocimientos en torno a las criptomonedas, las cuales utilizaba para mover el dinero desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana y también como mecanismo de inversión para generar ganancias con el dinero obtenido de forma ilícita a través de las estafas internacionales. Y que incluso realizó un viaje a los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en la ciudad de Dubái, para acudir a una conferencia donde se trataría el tema de las criptomonedas. Al igual que su hermano, José Yacer, ha podido generar ganancias que ha utilizado para la inversión de negocios, incluido un carwash en Santiago, según menciona en un audio escuchado por el Ministerio Público. También es socio de la empresa Televoice International Group, en asociación criminal con su hermano Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Sara Altagracia Rodríguez Ortiz. Esta empresa presenta como actividades u objetos el servicio de call center de manera exclusiva, siendo este un intento de parte del imputado Sucre Rafael Rodríguez de regularizar el call center como empresa donde se realizan múltiples estafas diarias con un equipo de abridores y cerradores, continúa el documento. José Yacer Rodríguez Ortiz tiene varios vehículos de gama alta, entre ellos una Jepeta Land Rover del año 2016, adquirida en diciembre de 2021. Sucre Rafael Rodríguez Ortiz